Hasta el momento han llegado 89 juicios de inconformidad por el proceso electoral 2012 al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. La próxima semana los cinco magistrados comenzarán a resolver las impugnaciones. Destacan la de Guadalajara, promovida por Alberto Cárdenas, candidato del PAN a la Alcaldía, la de Puerto Vallarta, también impugnada por el PAN, y la de diputados plurinominales, promovida por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, y la del candidato del PAN en el Distrito 19, Alberto Esquer, además de la elección de gobernador, impugnada por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Se presentaron 53 impugnaciones menos que en el 2009. Los plazos para resolver los casos son el 10 de septiembre para municipios, el 30 de septiembre para diputados y el 31 de octubre para gobernador. El PAN es el partido que más impugnaciones hizo, con 37. ¡Gracias!